de la ciudad de Los Mochis de la ciudad de Los Mochis de Arturo Duarte García y bueno, es un año el que tiene ya al frente de la administración municipal que va a estar presente desde el 2013 al 2016 y bueno por ahí se hizo un video acerca de testimonios de algunas personas que se han visto beneficiadas con alguna obra que Arturo Duarte ha hecho, así que vamos a ver el siguiente video y bueno amigos estamos de regreso aquí en su programa mundo bueno ya en su programa enredados y vamos a mandar una sorpresita de la bon no ya vamos a mandar rápido ay no va a ver y tu micro bien gracias no a nadie le importa otras cosas hablan señores si escucharon un río medio extraño pues ya saben que es bueno ya ya rápidamente ese video del exorcista vamos a ver que trae 3, 2 les voy a platicar ya que estamos hablando de ese rollo que es acerca de la solidaridad de ayudar al prójimo pues hay un solo dar y dar ajá hay un grupo de ay ponme la otra poten porque hago muchas caras con esta cosa hay un grupo que se llama juguemos como niños en el cual es una asociación por favor poten hay un grupo que se llama por favor poten que es una asociación juguemos desgraciadamente es hora de despedirnos señores nos vemos el día de mañana en punto de las 8 aquí en enredados a través de TV los mochis no se lo pierdan mañana nos vamos bye 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 3, 2 3, 2